Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé, dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo, bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes un poder de convencer Y eso no es que rebotan cuando tú bailas, baby Tú eres un regalo, la disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra, baby Tú dejaste tu marca en mí, bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes un poder de convencer Y eso no es que rebotan cuando tú bailas Tú eres una y habla disfraza de mujer El parecer no sabe cómo es que te extraño Cómo yo te quiero, tu falta me hace daño Viene a mi mente un recuerdo si me hablan de ti Pero no pierdo la esperanza que vuelva a salir Recordar que queríamos Quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo mami vivíamos Cómo es que lo hacíamos Recordar que queríamos Quiero volver a sentir como lo hacíamos Una mirada decía lo que sentíamos El amor con el que tú y yo mami vivíamos Cómo es que lo hacíamos Me siento como sin manera Tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer Cuando ella prefiera un billete de cien Bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes algún poder de convencer Que son en que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres un rayo y habla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una cicatriz que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé Yo sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes algún poder de convencer Que son en que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres un rayo y habla disfraza de mujer Me siento como sin manera Tú mientes también Pa' quedar la mola a una mujer Cuando ella prefiera un billete de cien Bebé a mi mañana me odia Solo yo sabe por qué Cuando chingamos ella se viene Pero sé que le gustan las mujeres también Amistades que me ven y me preguntan Si yo te he vuelto a ver Pero lo que casi nadie sabe Es que yo te vivo recordándote, extrañándote Bebé 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 Dime cómo yo le hago Dime dónde es que te busco Tú sabes cómo yo te amo Bebé No sé que tú mientes cuando hablas No sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes algún poder de convencer Piénsame en que rebotan cuando tú bailas Piénsame en que rebotan cuando tú bailas Baby, tú eres un rayo y habla disfraza de mujer Bebecita, desde que lo hicimos Yo no he podido olvidarme de ti Como una psiquiatría Como una psiquiatría que nunca borra Baby, tú dejaste tu marca en mí Bebé No sé que tú mientes cuando hablas Pero tú tienes algún poder de convencer Piénsame en que rebotan cuando tú bailas Tú eres una gala disfraza de mujer Ya estoy como sin materas tuvieres espacio Pa' que darle amor a una mujer cuando ella prefiere un billete Gracias Mid iles Son Air Son 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 Son